Walmart Santa Elena abre sus puertas al público este martes 21 de agosto. Empleados de la nueva tienda ultimaron detalles para su inauguración. Esta tienda es la quinta del formato Supercenter de toda la cadena en el país. La inversión asciende a más de 20 millones de dólares y con su apertura se han generado 300 empleos directos. El terreno donde se ubica Walmart es de 21.000 metros cuadrados. Walmart Santa Elena contará con 350 parqueos, cafetería, bancos, farmacia, salón de belleza, entre otras facilidades para los clientes.